Chica, estoy tan emocionada de que estés de vuelta en París. Estoy segura de que la pasantía en Nueva York fue genial y todo, pero te extrañé mucho. Lo sé, yo también te extrañé. Estaré aquí para el Día de los Héroes. Deberíamos hacer algo especial. Oh, claro. Aunque seguro la panadería estará ocupada. ¿No dijiste que tus padres habían contratado a alguien? Sí, no lo he conocido aún. Oye, justo estoy llegando a la panadería. Te hablo luego. Bye. Día de los Héroes. Qué lindo recordatorio de todo lo que perdí. El Miraculous del Pavo Real, Tiki, Chat Noir. Pero ahora no es tiempo de pensar en eso. ¡Papá, mamá, ya llegué! ¡Marinette! Lamentamos mucho no haber podido ir a recogerte al aeropuerto. Hemos estado muy ocupados. Está bien. ¿Necesitan una mano? Adlien, has sido de mucha ayuda. Deberías desempacar y relajarte. Viajar puede ser muy estresante. ¿Adlien es el nuevo aprendiz? Adlien, ven a conocer a Marinette. Aquí estoy. Un momento. Es un placer poder conocerte, Marinette. Tus padres me han hablado mucho de ti. Adlien ha sido de gran ayuda en la cocina. A pesar de un comienzo rocoso y una docena de panes quemados. Él es muy lindo. Un momento. ¿Es el hijo de Hot Mod aquí? ¿Sospechoso número uno del portador del pavo real? ¿De todos los sitios? Es... Es bueno conocerte también. El hijo de Hot Mod tiene acceso a mi casa. Está totalmente bien. Está bien. ¿Qué podría salir mal? ¡Desastre! ¡Tengo que esconder todo! ¿Eh? ¿Marinette? ¿Qué quieres? Ah, lo siento. No quise molestarte. Tus padres me enviaron para decirte que la comida ya estaba lista. Ok, pero la panadería está cerrada. ¿Por qué sigues aquí? Ah, bueno, a veces ellos me dejan quedarme para la cena. Pero esta noche no. Solo estoy de salida. No quiero estar en medio de su reunión. Bueno, nos vemos. Hasta mañana, Marinette. Nos vemos. Los voy a matar. Es una pena que se fuela. ¿Le dijiste que se vaya? Hice suficiente comida. Ah, no. Papás. ¿Sí? Siéntate, Marinette. Ah, sobre ese chico, Adrian. ¿Sí? Ese era Adrian Acres, ¿verdad? Sí. ¿Como hijo de Gabriel Acres? Sí. ¿Quién era Hot Mod? Es correcto. ¿Y ustedes están bien con eso? Probablemente deberíamos haberte lo aventido. Pero pensamos que lo entiende, Elías. Él no es su padre, cariño. Solo porque su padre era un terrorista, no significa que él sea uno. Pero alguien debió usar el Miraculous del Pavo Real. Y estaba tan perdido. No crelías la forma en la que la prensa trata a ese chico. Ha sido incluido en la lista negra de tantos puestos. ¿No se merece una oportunidad? Tal vez, pero no en la casa de la guardiana. Pero, ¿que no es como súper rico? ¿Por qué querría trabajar en una panadería? Él probablemente se podría retirar. Él dio su fortuna en oralios de judiciales y donaciones a los programas de recuperación de Akuma. Él es muy lindo. ¿En serio creen esto? Y estábamos tan solos con nuestra querida y encantadora hija al otro lado del mar. Y él perdió a sus padres. Así que, es como un hijo para nosotros. Ah, por Dios. Estoy acabada. ¡Levántate de la mesa! ¡Ugh! ¡No puedo creerlo! Alguien debió haber usado el Miraculous del Pavo Real para ayudar a Hawk Moth para revivir a su esposa. ¿Quién mejor que su hijo? Tenía un motivo e incluso si no, ¿qué tal si quiere vengarse? Chat Noir y yo efectivamente le perdimos a su familia. El segundo que llegó a casa... Y la realidad me da un puñetazo en la cara. Ahí se fue mi relajo. Tiki, ¿qué hago? Ella, ¿qué diría? Ten cuidado, Marinette. Confía en tus instintos. ¿Verdad? O tal vez... Estás exagerando. Deberías escuchar a tus padres. Una de las dos. Probablemente Chat sí confiaría en él. Pero eso no se dice mucho. Él siempre veía lo bueno en las personas. Dios, estoy hablando de él como si estuviera muerto. Probablemente él sigue viendo lo bueno de las personas en algún lado. Espero que esté bien. Ahora que estoy de regreso en París, podríamos cruzarnos. Me pregunto si podría reconocerlo. ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! Tal vez engañó a mis padres. Pero no a mí. No hay manera de que sepa quién soy. Yo tengo... ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Wow! ¡Te tengo! ¿Estás bien? ¡Tu pecho está duro! ¿Eh? Quiero decir, sentí algo duro en tu pecho. ¿De casualidad no estarás usando un broche? ¿Eh? ¿Qué? ¿Un, ah, un broche? Creo que te refieres a mi bolígrafo. Sí, tu lapicero. ¡Qué boba! ¿Ganas este round, Mott Jr.? ¡Alia! ¡Marinette! ¡Te extrañé mucho! ¡Te extrañé mucho! ¡Y a ti también, Nino! ¡Ah! Es bueno verte, Marinette. No, mantén tu intención en mí. ¡Ah! Él es Adrián. Es mi aprendiz. ¡Es un placer conocerte, amigo! ¡Soy Nino! Espera. ¿Adrián, agres? ¡Sí! ¡Eh! ¡Espera! ¿Tú eres la necesaria? ¿La Lady Vlogger? Bueno, técnicamente ya no más. ¡Oh, sí! ¡Es ella! La primera en tomarle fotos a Lady Booty Chat Noir. Y también tenerlos en videos. Dicho por la misma Lady Booty Chat Noir. ¡En serio! ¡Genial! Chicos, ¿les gustaría un croissant? ¡Claro! ¡Wow! ¡Lucen muy bien! En realidad, tenemos que estar en un lugar muy importante en este momento. ¿Eh? Pero... Ah, ¿ok? Chicas, no sabía que teníamos planes. No puedo creerlo, chicos. Especialmente tú, Alia. No todos los días te regalan croissants. ¿Sabías? ¿Eh? Pero... ¿En realidad pensabas comer eso? Él es malo cocinando. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, pero... Esperen. ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Adriana Gress, amor? ¿Como Gabriela Gress? ¿Qué? ¿Le hablé sobre tu historia de Lady Booty al hijo de Hot Mod? Así es. Y fue muy incómodo. Nunca cambies. ¿Ahora entiendes por qué estoy tan alterada? Pobre chico. Imagínate tener a ese loco como padre. Creo que exageras. Tienes que estar bromeando. ¿Tal vez es un fan? Ser realista. ¿O tal vez una muestra de buena fe? Porque está intentando seguir con su vida. Quiero decir, a pesar de todas las teorías de conspiración en línea, Lady Booty y Chuck Noir nunca dijeron que Hot Mod tenía alguien que lo ayudara. Y él se veía muy amable. Lamento 382. No debemos guardar en secreto lo del papo real. Sí, pero ¿no crees que es muy amable? ¿Crees que se volvió un panadero solo para envenenar fans de Lady Booty? No sé. Él solo me da mala vibra, supongo. Marinette. Estoy segura de que no pasa nada. Pero, si en algún momento te sientes insegura en casa, las puertas de nuestro hogar siempre estarán abiertas por cualquier motivo. Jeje, claro. Gracias, pero creo que no será necesario. Y si terminas teniendo razón, te compraré un helado y patearemos su trasero juntas. Trato. No puedo dormir. Es posible que solo esté exagerando. ¿Será que él es así de amable? Psst, modelo ya. Literalmente es un mentiroso profesional. Con una cara profesionalmente linda. Bueno, hasta que arruine su vida. Debe ser un chiste. Alérgico a las plumas, qué excusa conveniente. Oh, claro, eso seguro ayudó a la corte. Él ha estado planeando su defensa desde el inicio. ¿Quién se cree que es Chat Noir? Tiki, tiki, tiki. Puntos fuera. Puntos fuera. Oh, veo que tu Kwami todavía está dormido. Parece que el mío despertó antes. Vaya, vaya. Qué problema para ti. He estado tras de ti por mucho tiempo, Marinette. Créeme, no es fácil olvidar. El rostro de tu oponente. Ahora es tu turno de perder. Y es una lástima. Tus padres son unas personas increíbles. Pero debiste acabar conmigo cuando tuviste la oportunidad. Es tiempo de correr, Marinette. Llegó el momento de terminar lo que mi padre comenzó. Qué bueno que ya tengo abiertos los orificios de los oídos. Puntos fuera. Tiki. ¡Chak Noir! ¿Dónde estás? Te necesito. Oh. Así que sé Chat Noir a quien quieres. No. Pues aquí está. ¡Catequismo! Eso es... Es solo un sueño. No puedo dejar que eso pase. Creo que no volveré a dormir. Buenos días, Marinette. Veo que te levantaste temprano. Estaba tomando un poco de café antes de abrir la pastelería. ¿Está todo bien? Sí. Genial. No me disculparé. ¿Ah? Por mi camisa. ¿Ah? No tienes nada de qué disculparte. Nos vemos luego, Marinette. No puedo creerlo. ¿Qué? No puedo esta noche, dijiste. Lo podemos pasar para mañana en la mañana, dijiste. Seguro. Dije porque estaba apurada y no estaba pensando. ¡Ah! Así que mi Lady no es una persona madrugadora, ¿eh? Oh, no finjas que a ti sí. Te quedas despierto hasta tarde en las patrullas al igual que yo. De hecho, no puedes estar más equivocada, Bugaboo. Siempre suelo pararme muy temprano. Solo duermo unas cuatro horas en la noche. ¡Eso está mal! Bueno, por suerte vi venir esto. ¿Quieres un machiato de caramelo, mi Lady? Oh, oh. Qué buena forma de ganarte mi corazón. Oh, ¿en serio? Chut, ¿de dónde sacaste esto? Esto es muy dulce, demasiado. Y viniendo de mí, eso dice mucho. Oh, lo siento. Ese debe ser el mío. ¿Estás jugando? Con extra extra dulce. Nada como el azúcar para endulzar los tiempos difíciles. ¿Tiempos difíciles? ¿No puedo dormir? ¡No hay problema! Nada que cuatro tazas de café no arreglen. Oh, ¿y qué te gustaría una galleta remojada en café? Por supuesto, Marinette. ¡Qué mejor manera de empezar el día que con energía! ¡Eres la mejor, Marinette! No, tú lo eres, Tiki. Blat, ¿qué opinas? Opino. Son terribles. ¿Quién crees que soy? Si no apestoso. Y no es queso. Entonces no lo comeré. Ahora tráeme el queso. Ah, ¿Marinette? ¡Está loco! Salimos de un evento. Ustedes pueden encargarse de la panadería solos. Por supuesto. ¡Claro! Recuerden cuidar el horno. Bueno, ¿qué tal si yo me encargo de la cocina y tú del mostrador? Yo sé muy bien cómo manejar la cocina. ¿Crees que aquí lo olvidas? Tú encárgate del mostrador. Me parece que ahora nadie está comprando nada. No puede ser. Hace calor aquí, ¿no? Ah, ok. Quiero decir, hace calor en la cocina. Y yo odio el calor, ¿sabes? Bueno, ¿te molestaría cambiar de sitio conmigo? Sí, señorita. Eso es raro, ¿no? Esas personas no saben sobre el pobo real. Aquí tiene. Y ellos no tienen ninguna relación con Ladybug. ¿Esto es normal para él? ¿Es hipócrita que me sienta mal por él? ¿Adrian? Ah, ¿sí? Ya casi no tenemos cupcakes de rosa. ¿Puedes hacer más? Ok, ok. Marinette. ¿Sí? ¿Puedes venir un momento cuando tengas algo de tiempo? ¿Qué? ¿Ya más es una rosa? Ah, lo sé. No soy muy bueno en esto. Es fácil. Aquí, dame la crema. Te enseño. ¿Ves? Empiezas desde el centro y rotas hasta la salida. Oh, oh. Ah, ¿voila? Te quedó perfecto. Es mi turno. ¡Voila! Nada mal. Aprendes rápido. Bueno, probablemente debería volver al mostrador en caso de que un cliente... Sí. Ah, gracias, Marinette. Me encantan las rosas. ¿Acaso hay algo más romántico que una rosa? Chat, no podemos. Ahora no. Es muy peligroso. ¿Entonces cuándo? Pregúntame de nuevo cuando hayamos derrotado a Hawk Moth y sepa tu nombre. No, no, no puedo. Bienvenido. ¿Cómo lo ayudo? Eww, ¿hasta recibes a tus clientes? Este lugar es más horrible de lo que recordaba. ¿Vas a comprar algo? Solo estoy aquí porque mi lugar usual está cerrado hoy. De lo contrario, no habría puesto un pie aquí, te lo aseguro. ¿Qué te gustaría llevar? ¿Tienes algo que no sea asqueroso? Nada de aquí es asque. ¿Chloe? ¿Chloe? Número 1 de Ladybug Adrián Kings ¡Te he extrañado! Yo también te extrañé, Chloe. Eww, espera, ¿qué haces en tu ropa? Ah, harina. Te juro que es harina. Espera, ¿no dijiste que trabajabas en Doom Pine Chains? Claro que sí, con Tony Sabine. Este lugar se llama... ¿Qué? Llevaré todo lo que hizo Adrián Kings. Eh, ok. Debo volver a trabajar, pero fue un placer verte. Llámame. Lo haré. Mmm, aquí están tus postres hechos por Adrián. Ni idea quién hizo estos. Trátalo bien de un panchank. ¿Qué extraño consejo viniendo de ti? Es una amenaza. Adiós, Adrián Kings. Adiós, Chloe. ¡Oh, perdón! Sí, lo atrapé. Más te vale. Nos vemos, Chloe. Eh, ok. Oh, lo siento. En realidad acabamos de cerrar. Dame todo el dinero, Mocosa. Si no quieres pasarla mal. ¡Oh! ¡El dinero! Pero... ¿Usted quiere el dinero? ¿Qué? ¿Tú no te callas? Lindo cuchillo, por cierto. ¡Cállate! Adrián, más te vale que estés escuchando allá atrás. No te preocupes, estamos solos. ¡Rapidito! Lo siento, siempre me olvido cómo funciona esta cosa. Es que es mi primer día. ¿Qué le pasa a Adrián? ¿Ah? ¿Y quién diablos eres tú? Alguien que olvidó la campana que estaba en la puerta, supongo. ¡Grave error, niño! ¡Ya recordé cómo usarla! ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Estoy sangrando! ¡Llamen a los bomberos! ¡Duele! ¡Duele! Eh... Llamaré a la policía. ¡Loca! ¡Me pegaste con una caja registradora de 10 kilos! ¡Lero! ¡Yo lo sostengo! ¡Ah! ¡Apa! ¡Apa! ¡Veo a Ross! ¡Métanme en el borroso! ¡Los voy a denunciar! ¡Ah! ¡Duele! ¡Duele! Entonces ustedes dos fueron detenidos a punta del cuchillo por un hombre peligroso y le pidió a Linelo a cambio de su seguridad. ¡Y no hicieron lo que él les pidió! ¡Nope! De hecho, creo que Marínez lo mató de ese golpe, pero... ¡Era un ladrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Que era broma! ¡Ah! ¡Milady! ¡Sé que piensas que ganaste esta carrera, pero... ¡Hermosura! ¿Ah? ¿Vio que eres fan de Adrian? ¿Quién es Adrian? ¿Ah? ¿Adrian? ¿Adrian Agreste? ¿El modelo? ¿El del anuncio? Mmm... Supongo que él también es lindo. ¡Pero mira esa chaqueta! ¿Qué? Lo tomo. ¿Qué? Nada. ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! Tengo que recuperar el papo real. Tengo que proteger los Miraculous y mi familia. Malinette, quiero hablar contigo. ¡Ya voy, mamá! ¡Buenos días! ¡Buenos días, cariño! ¿Dolmite bien? Bien. ¿De qué quieres hablar? Bueno. Eso blee Alien. Oh, ¿qué pasa con él? ¡Adrian y yo nos estamos llevando bien! Prácticamente mejores amigos. ¿Por qué no lo seríamos? Malinette. Caliño, sabes que te amo y que te apoya en todo lo que hagas. Pero nunca te vuelvas a Liz. Sé que no te aclara que tú eres una adulta, así que no te puedo obligar a ser amable. Pero, ¿puedes hacerme un favor? Podría tratar de ser amable con él, solo por hoy. Si puedes hacer eso por mí, te dejaré de fastidiar. ¿Específicamente hoy? Sí. ¿Por qué? No en mi trabajo, decirte. Solo plómedeme que lo intento a las... Ok. Pero, ¿me creerías si te digo que lo he intentado? Ok. Oh, cariño. ¡Hola, chicos! ¡Vin a ayudar! Buenos días, Marinette. ¿Podrías empezar con unas galletas? Ok. Con permiso. Ok. Me voy al baño. Cuídenme fuerte, chicos. Ok. Todo va a estar bien. Solo evita el contacto visual y... ¡Estúpido, estúpido! Ah, estúpido. Ah, ¿adrian? Soy terrible en esto. ¿Les pasa algo a los croissants? Los quemé. Bueno, están un poco crujientes. A veces pasa, tal vez no a mi papá, pero yo quemo cosas todo el tiempo. Ni siquiera se ven tan mal, aún podemos venderlos. ¿Tal vez por descuento? Gracias por intentar hacerme sentir mejor. ¿Adrian? No tienes que decirme si no quieres, pero ¿qué pasa? Normalmente no eres así. Es solo que estoy teniendo un mal día porque... Visité a mi padre en prisión anoche. ¡Oh! ¿Quieres decir que sigues en contacto con él? Marinette. No soy estúpido. ¿Qué? No tienes que fingir que te agradó. Yo sé que no me soportas. Por supuesto que no puedes. Yo no... La mayoría de la gente me tiene miedo. Estoy asociado con lo que hizo mi padre y... Y apenas pueden soportar estar en la misma habitación que yo. Pero... A ti... Invadí tu hogar y no tuviste ninguna advertencia o voz al respecto. Yo... Yo también me diría. No debería estar aquí. Pero si quieres que me vaya, lo haré. Puedo presentar mi renuncia y decirles a tus padres que encontré una oportunidad diferente en algún lugar. Es... Espera. Tú... Tú no puedes solo... Tú no puedes solo irte y ya. Quiero decir... ¿Ah? Yo no quiero que te vayas. Tú... No quieres... Quiero decir... Mis padres te adoran y trabajas muy duro y... Nunca probé tu horneado ni nada, pero siempre se ve bien. Y tú siempre eres amable conmigo, incluso cuando yo soy súper grosera. Lo siento. No quise hacerte sentir mal. ¡Oh! Está bien. Si no quieres... No me iré. Ok. Si significa algo para ti, Marinette... No te odio. En realidad... Creo que me agradas. De hecho, pareces una persona realmente genial. Me gustaría conocerte mejor. Puedo decir que eres realmente inteligente y apasionada. Y por la forma en que tus padres hablan de ti, eres mucho más que eso. Volví. Ah... Gra... Gracias. Gracias. Es una un poco crujiente, pero aún podemos venderlos. Tú ponlos en descuento. ¡Es bueno! ¿Qué me pasa? Chat Noir... Piensa en ti todo el tiempo. Te extraño. Mucho. Solo desearía haberte lo dicho cuando... Lady Booth... ¿Eh? Siempre lo supe. No soy lo que esperabas. Pues ya ni modo. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Solo era un estúpido sueño. ¿Y qué? Por supuesto que no quería que se fuera. Él tiene el pavo real y necesito recuperarlo. Pretender agradarle es la mejor decisión táctica. ¿Qué clase de guardián soy? Soy demasiado suave. Las cosas serían mucho más fáciles si solo pudiera despreciarlo. Cariño, ¿has estado amasando esa masa por un tiempo? Oh. ¿Estás bien? Sí, por supuesto. Solo estoy un poco... ¿O qué? Hambrienta. Me solté el desayuno. Oh. Marinette. Tengo unos croissants frescos. Si tienes hambre... Buena idea. Aún no has probado el horneado de Adrián. ¿No es verdad? Oh. Es solo un croissants. Gracias. Mmm. Está delicioso. Ah. 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 ¿En serio? ¿Te gustó? Incluso si es un villano no significa que sacaría algo en esto. ¿Estás buscando algo? Yo... No sé dónde está mi... ¡Ah! ¡Mi anillo! ¡Ah! Casi como eso. Pude haberme atragantado. ¡Ah! ¡No puedo creer que lo cocine! ¡Perdón! Ah. Tipo... ...Hutmond era su padre. Tenía que vivir con él. Eso apesta. Y luego... Y luego... Presumí de ti... Nino... Cierra la boca. Porfa. Estoy tan feliz de verlos, chicos. No tienen ni idea de cuánto necesitaba un descanso. ¿Por qué no le dices a tus padres que quieres algo de tiempo libre? Bueno, me gusta ayudar. Hablando de la panadería, ¿cómo van las cosas con Adrienne? Bien. ¡Complicadas! ¡Es genial! Él es genial. Somos geniales. Ya me conoces. Siempre sacando conclusiones antes de tiempo. No te quiero decir, te lo dije, pero... Claro, claro. ¿Ah? Hablando de Adrienne. ¿Ah? Vamos a saludarlo. ¡E-E-Esperen! Ey, hola, Adrienne. Oh, ¿hola? Ah, Nino, ¿cierto? Sí. De hecho, me sorprende de que lo recuerdes. Nino no paraba de hablar sobre ti. Ha estado tan preocupado de que haya causado una primera mala impresión. ¡Alia! Para nada. De hecho, me preocupaba por yo haber causado una mala impresión. De ninguna manera estamos bien. ¿Cómo vas con la panadería? ¿Marinec te dio algún problema? Es realmente bueno. Nos dirigimos a una cata de vinos para fingir que somos conocedores. ¡Suna divertido! Oye, ¿quieres venir con nosotros? ¿Ah? Oh, no lo sé. No quisiera molestar... ¿Él me está pidiendo permiso? Tenía muchas ganas de salir con mis amigos. Será difícil ver mis palabras a su alrededor mientras beben vino. Espera, vino es igual a tener una boca suelta. Entonces, si junto a Adrián y al vino, tendré información. Ven con nosotros, tienes que venir. ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¿Qué pasó aquí? Ah, no la entiendo. ¡Qué hermoso rojo profundo! Definitivamente un vino rico. Ah, eso es es esencia de uva, lo que siento es quesito. ¿En qué años he visto este vino? Definitivamente fue en un gran año clásico. ¿Qué aroma tan interesante, toques de mora y cereza? Como el vintage cavernet que tomé durante mi verano en la toscada. Espera, ¿algo de eso es cierto? No, ni una palabra. Gracias por invitarme, chicos. Nunca he hecho algo así antes. Oh, claro. Cómo no. Será una gran oportunidad para conocerte. Estoy feliz de conocerlos, chicos. Ustedes ya me conocen un poco, pero... Bueno, yo soy DJ en mi tiempo libre, pero... Guau, ¿en serio? ¡Eso es genial! Gracias, pero en realidad estoy estudiando cine. Oh, ¿es en serio? Sí, en realidad quiero ser director de cine. ¿Un director? ¡Eso es asombroso! Sí, es algo que me apasiona mucho. No te preocupes por ellas, Adrián. Te acostumbrarás a ser la tercera rueda. Sabes que soy la tercera rueda de nosotros, ¿verdad? Por definición. Adrián. ¡Oh, no! Están peleando por mi aire, lo que sea. Así que tú y Alia... Oh, sí. Nosotros... Adrián, ¿estás tratando de robarme a mi hombre? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Yo solo estaba... Solo estoy bromeando. No necesitas preocuparte por Adrián, Alia. Él ha tomado. ¿Qué? ¿Quieres decir que... Que ustedes dos... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ella es solo una... No tengo idea de qué es... ¡Yo no! ¿Ustedes recuerdan a Chloe Bourguet? ¿Sí? Espera. ¿Crees que Chloe es mi novia? ¿Eh? ¿No es así? ¡No! Pero entonces, ¿por qué a ustedes dos les gusta besarse? ¡Claro que no! Podría haber jurado... Prometo que no fue así. Es solo que... Chloe es muy abierta emocionalmente, ¿saben? ¿Estamos hablando de la misma Chloe Bourguet? Ah, sí, ¿saben? No hay nada romántico entre nosotros. No la veo de esa manera. Además, a ella solo le gustan las mujeres. Oh, oh... No debí decir eso. ¡Ah! ¡Ese no era mi asunto para decir! ¡Ah! ¡Soy un mal amigo! Su secreto está a salvo con nosotros. No pasa nada. Ella va a matarme. ¡Uy! No escuché nada. No oímos nada, no te preocupes. No le diremos a nadie. Ah, gracias. No escuché nada. Pero si escuchara eso, no me sorprendería. Quiero decir, Chloe casi se rivaliza conmigo por enamorarme de Ladybug. Y eso es decir algo. Lo que siempre encontré divertido, considerando que ella causa tantos akumas como Hawk... ...Mot... Quiero decir, ya conoces a Chloe. Eso es tan cool. La conocemos tan bien. El mundo es tan pequeño. Podemos compartir tantas historias divertidas sobre ella. Historias divertidas, historias divertidas y poco crueles. Como, como... Como cuando nos invitó a una firma de autógrafos de Jack Stone en esos tiempos. Sí. Sin motivos ocultos en absoluto. Sí, ninguno en absoluto. Cariño, pellizcame la próxima vez. Ok. Creo que conozco esa historia. Era para ganar una elección escolar, ¿no? Sí, en realidad. Espera, ¿cómo sabes eso? Chloe me lo contó. Algo que me cuente historias sobre la escuela pública. Ella perdió contra esta persona y se quejó durante semanas. Ella habló mucho sobre esta chica. Me pregunto si la conocen. Empezaba con D... D... Du... Pa... ¡Dupain Chain! ¿Qué decía ella sobre mí? ¿Adrien? ¿Qué dijo ella? Solo cosas lindas, muy hermosas, puras cosas encantadoras. ¡Adrien! Ah, no lo entiendo. ¿Ah? Quiero decir, sin ofender, pero tú y Chloe son literalmente opuestos. Sí. ¿Cómo es que son amigos? Tal vez sean más parecidos de lo que creemos. Bueno... Sé que no es la más amable y hace muchas cosas que no apruebo. Pero la conozco desde que somos niños y nunca fui a la escuela pública ni nada. Así que nunca hice otros amigos. Después de ese día, cuando encerraron a mi padre, encontraron... Encontraron... El cuerpo de mi madre. Y perdí a mi... Y me di cuenta que perdí a mis... Que... Que había perdido a todos. Pero... Ella... Seguía ahí. Y cuando no tuve dónde ir porque mi casa fue destruida, Ella me dejó quedarme en su casa. Ella insistió, incluso cuando no tenía la obligación. Así que... Supongo... Supongo que le debo mucho. No sé dónde estaría sin ella. ¿Quién sabe? Probablemente muerto. Ja, ja, ja. Ja, ja. Pero... Ahora estoy mucho mejor. Estoy... En mi mejor versión. Ja. Trabajando en la panadería es genial. Oh, oh. Salud por Adrián. Por pasar por todo eso. Y seguir siendo un tipo genial. Y un brindis por Adrián. Por estar aquí con nosotros. Y un brindis por Adrián. Por encontrar felicidad en la panadería. ¿Ah? Ah... Oh... ¿O qué? Y yo dije... Bueno, caramba. Ni a Nancy. Tal vez no quiero ver a mi hermana y recibir un puñetazo en la cara. Y de todos modos estoy mal. No puedo ir a todos los partidos. ¡Sí! ¡Así se dice! Es igual que mi padre. Él siempre está como... ¡Bah! ¿Por qué no me visitas más seguido? Como... Bueno, papá. No lo sé. Tal vez solo me quiero retirar y tener un gato. ¡Sí! ¡Sé un gato doméstico! Un gato doméstico. No sé. Se parece más... Como... Una especie de ave. ¿Un ave realmente linda? ¿Con elegantes plumas de colores? ¿Que guarda a los ricos en sus jardines? Mmm... ¿Una... ¿Gallina? Esas tontas gallinas ricas. ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Oh, por Dios! ¡Suscan crocas! ¡Mierda, es él! ¡Ese chico es el hijo de Hot Mab! ¡Lo dejaron entrar! ¡Nos! ¡Vamos! ¡Esto es raro! ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Qué estabas viendo? Nada que te importe, señor pollo. ¡Oh! ¡Así que soy el señor gallina ahora! ¿Eso qué te hace a ti? ¿Qué animal te queda a ti? ¡No digas Ladybug! ¡Señorita Hamster! ¿Hamster? ¡Eso me recuerda! ¡Adrian, ¿quieres ver algo genial? ¡Puedo hacer llorar a Marinette con una sola imagen! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Voy a mirar! ¡Oh! ¡No! ¡Es tan lindo! ¡Oh! ¡Mira sus cachetitos! ¡Ay! ¡No puedo esperar a tener uno propio y llamarlo! ¡Genial! ¡Espero que no dure mucho tiempo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Perdón! 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 ¡Marinette! ¡Lo hiciste! ¡Rompiste tu récord! ¡Fue por lo menos una hora! ¡Woo! Alias Cesar en vivo desde la escena Nos acompaña a Marinette Dunpain Chain Quien acaba de romper su récord anterior de una hora de tiempo pasado con una bebida alcohólica sin derramar Marinette, ¿qué quieres decir sobre este éxito monumental? Bueno, hay muchas personas a quien quiero agradecer No escupas mi micrófono ¡Cállate! En primer lugar, me gustaría agradecer a Alia y a Nino por apoyarme Tanto ahora como en mis intentos anteriores También quisiera agradecerme a mí misma por escoger una blusa que no me importa mucho manchar Y a mis padres por tenerme y... A Adrian por curar el hipo y por ser tener... Una distracción entretenida ¿Ah? Soy muy gracioso, ¿verdad? Hay muchas maneras de describir a Adrian, ¿no? Tal vez como... Radiante Ah, espera Tienes razón, Nino O tal vez... Despreocupado ¡Esto no puede estar pasando! ¿No? De un sueño ¡Aaah! ¡Aadrien! ¡La fragancia! ¡Mueran, demonios! No puedo creer que nos echaran No puedo creer que se tardaran tanto No puedo creer que tan tarde es Deberíamos ir a casa, pero... Esta noche fue muy divertida Tomémonos una foto para recuerdo ¡Buena idea! Ah, ok Claro Bien, todos júntense Un poco más cerca Tenemos que encajar en la pantalla ¡Digan whisky! ¡Oh! Nos vemos muy bien Adrian, dame tu número Para que pueda enviártelas Ah, ok Marinette ¿Ah? ¿Cómo vas a volver a tu casa? Nino y yo podemos llevarte si quieres No te preocupes por eso Preocupes Estaré bien caminando sola a casa No 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 te dejaremos caminar sola y borracha a casa La panadería está camino a mi casa Puedo acompañarla Genial Oh, el señor gallina va a ayudarme a espantar a los malhechores Eres tan intimidante como un pastelillo Somos dos, además Tengo el rostro del hijo de un supervillano Claro, como olvidarlo Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Escríbanos cuando hayan llegado Sí Tus amigos son muy lindos Sí Eso es ¡Lubia! ¡Ah! ¡Debe traer mi paraguas! ¡Llegamos! Entra un segundo Puedo prestarte un paraguas Ah, gracias Bueno, llegamos Solo déjame tomar un paraguas y podrás Irte Ah, ¿pasa algo? ¡Esto no puede estar pasando! ¡No pasa nada! Solo dejé mis llaves adentro Pero, si toco el timbre lo suficiente En algún momento se tendrán que despertar y... Ah, no tienes que hacer eso ¿Ten? ¿Tú tienes una llave de mi departamento? Ah, ah Tus padres insistieron en que tenga una Era en caso de una emergencia o algo así Se preocupan mucho Es un poco extraño, ¿no? Y no planeaba usarla Así que... Te la puedes quedar si te hace sentir más cómoda Ah, está bien Ah, bueno Gracias por acompañarme a casa No hay problema Gracias por prestarme tu paraguas Eres muy amable Bueno, ahí tienes Adiós Ah, o... Adiós ¿Por qué? ¿Por qué le dejé quedarse la llave? No me mires así, Tiki Está bien Él estará bien Le dio un paraguas Estará bien en la lluvia En medio de la noche Solo Borracho Con la cara más odiada de París Espera Adrien ¿Ah? Todos odian tu cara Ah, no me simpatizas Espera Eso no sonó bien Digo Tu cara es muy conocida Y está mal asociada Quiero decir Con terrorismo Y eso, ¿sabes? ¿Vives cerca? Ah, no en realidad Sí Eso Eso no puede ser seguro Yo no No puedo dejarte ir solo Oh, estaré bien No tienes que preocuparte Pero lo haré Sin mencionar que tienes que volver En un par de horas Para tu turno ¿Quieres quedarte a dormir? ¿En el sofá? ¿Estás bien con eso? Supongo que tengo que estarlo El sillón y los cojines son todos tuyos Y el baño está... Bueno, ya has estado aquí antes Llegamos a casa a salvo Genial Espera ¿Llegamos? Bueno Creo que tengo una manta extra en mi habitación Iré a traerla Gracias Y a quitarme esta camisa Y a ponerme otra diferente Ah, ah, sí Sí, sí lo entendí ¿Por qué lo invité a la cata de vinos? Ni siquiera averigüé nada Muchas gracias Me gusta tu camisa, por cierto Ah, gracias Bueno, buenas noches Espera Está bien si vio televisión un rato Tendré el volumen bajo Claro Pero no vas a ir a dormir Es solo que no creo que pueda dormir aún Él sigue medio borracho Y aún necesita información O todo esto habrá sido por nada Ni yo ¿Está bien si me siento contigo un rato? Claro Compartiré la manta Piensa Marinette Di algo, di algo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué se supone que diga? Bueno ¿Dónde crees que sería el mejor lugar para guardar un broche? ¿Como un joyero? Marinette Sé que ya dije esto muchas veces Pero Gracias En serio ¿Por qué? ¿Por dejarte usar la TV? No tienes nada por qué agradecerme Sí, sí tengo Dejarme dormir en el sofá Invitarme a pasear con tus amigos De verdad Lo aprecio Y salir con tus amigos fue muy divertido Yo nunca había salido en grupo de esa manera Eh ¿Es verdad que Chloe es la única amiga que has tenido? No puedo imaginar eso Ah Ah Yo Yo ¿Dije eso? Pensé que sí Pero tal vez solo asumí No No Ella Ella fue mi única amiga al crecer Eventualmente hice amigos Muy Buenos amigos Entonces ¿Dónde están? Bueno Después Después de De ese día ¿El día con lo de tu papá? Ajá ¿Tus amigos te abandonaron por lo que hizo tu papá? ¡Eso es horrible! ¡No! ¡No! Ellos Ellos no me abandonaron Nosotros Solo 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 perdimos contacto Después Después de todo Nosotros Solo Nosotros No podemos comunicarnos Bien Lo siento Seguirían Seguirían conmigo si pudieran Tengo Tengo que creer eso Ellos Ellos lo harían Estoy segura que sí ¿Verdad? Ah Lo siento No debí haber gritado Está bien Está bien Has perdido Tanto Es solo Que no lo entiendo Ah ¿Cómo ¿Cómo eres tan bueno? ¿Qué? Después de todo lo que has pasado ¿Cómo eres tan bueno? Podrías ser malo Yo sería mala Yo soy mala ¿Qué? Tú no eres mala ¿Cómo puedes decir eso? Soy mala contigo Todo el tiempo Hay personas que han sido más malas conmigo Eso no me hace sentir mejor No lo entiendo Has pasado por tanto Y no merecías nada de eso Nadie lo haría Tal vez si Ladybug y Cat Noir Hubieran manejado las cosas diferentes Tal vez así No lo sé Pero no tienes que ser bueno Especialmente no conmigo ¿Solo? ¿Cómo? Yo solo Quiero agradarle a las personas ¿Eso está mal? ¿Ser amable por beneficio personal? Ah Yo Yo estoy tan solo Quiero agradarle a las personas Desearía agradarle a las personas No está mal Es honesto Le agradas a las personas Sí ¿A quién? Chloe Mis padres Alia y Nino Todos ellos te adoran ¿Alia y Nino me adoran? ¿Estás bromeando? Ellos te aman No me sorprendería Si de ahora en adelante Te invitan a todas partes Ahora ellos son tus amigos Si estás atrapado con ellos Te guste o no ¿Son mis amigos? Claro que son tus amigos ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? Perdón Aún estoy un poco ebrio Está bien Es tierno Digo Marinette Nosotros somos amigos ¿Qué? ¿Tú y yo somos amigos? ¿Tú y yo somos amigos? Porque me gustaría saber si... Tú... Si... Lo siento No quise presionarte Si empiezas a llorar Yo empezaría a llorar Tú ya estabas llorando ¡Apenas! ¿Por qué? ¿Por qué quisieras ser mi amigo? Fui... Fui terrible contigo Fui horrible Y yo... Yo no merezco tu perdón Después de lo que te hice ¿Ah? ¿Qué me hiciste? Quiero... Quiero decir Cómo fui grosera contigo al principio Ah... Ok Yo puedo perdonarte por eso No podría No después de todo lo que pasó No después del papel que jugué en arruinar tu... Ah... Tú... Quiero de... Repostería... Creo que te hice botar una bandeja Definitivamente puedo superar algunos productos horneados ¡No! ¡No! ¡No lo entiendes! Marinette Marinette Está bien Pero... Está bien Pretendamos que no está bien ¿Sabes cómo podrías compensarme? No creo que pueda Pero... ¿Cómo? ¡Sé mi amiga! Y sí Ahora sí te estoy presionando ¿Presionándome? ¡Oh! ¡Absolutamente! Si me rechazas No tendré más remedio que llorar ¡Pero tú ya estabas! ¡Por primera vez hoy! Y tú no quieres verme llorar ¿O sí, Marinette? Después de todas esas cosas malas que me hiciste A mí repostería ¿No puedes hacerme ese pequeñito favor? Te pareces a un viejo amigo mío ¿Un amigo dices? Sí Un buen amigo Él era un tremendo tonto Igual que tú ¿Ah? Él suena graciosísimo Sí Digo, no No era divertido en lo absoluto Y tú tampoco lo eres Ah ¿Entonces no apoyarás mis planes de retirarme como comediante? ¡Aush! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Eso fue horrible! ¡Él te amaría! Espero que jamás se conozcan Ustedes dos serían una amenaza ¡Juntos! ¡Oh, ay de mí! Primero no quieres ser mi amiga Y luego deseas Que no haga más amigos ¡Ah! ¡Estoy condenado a la soledad! ¡Jajajaja! ¡Cállate! ¡Sére tu amiga! ¿Bien? ¿En serio? Solo No hagas mucho escándalo Sabía que mi carisma era irresistible Sí Solo voy a subir el volumen hasta no poder escucharte y ya Sabes que no Eres un gato en verdad, ¿no? Milady Esa es la mentira más cruel Que jamás me hayas dicho Además, está totalmente fuera de lugar. Muy bien. Si fue fuera de lugar, ¿por qué estabas ronroneando? ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Tú eres la que me acaricia. Así que, ¿quién es la que me trata como un gatito? Solo lo hago porque empiezas a quejarte si paro. No es verdad. Yo soy súper duper independiente. Muy bien. ¡No! ¡Soy independiente, pero amo la atención! ¿Ves? Por eso prefiero a los hamsters. Ah, miaosh. Esto es crueldad de animal. Hoy tu cabello está muy suave, mi nino. Es como si pudieras sentirlo a través de mi traje. De alguna manera. ¿Chan? ¿Ah? Ah, 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 buenos días, Marinette. Papá, ¿qué haces tomando mi nafo? Ah, 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 buenos días, señor, dam, dam. Ah, 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 ah. Buenos días, Adrián. Ay, ay, ay. ¿Ya es hora de trabajar? Me temo que sí, pero puedo dejarte dormir un poco más si quieres. No, no, está bien. Ah, espero que esté bien que me haya dormido. Por supuesto. Sabes que siempre eres bienvenido aquí. Ustedes dos parecen llevarse mejor ¡Oh, sí! ¡Incluso somos amigos ahora! ¿Qué? ¡Oh, claro! ¡Sí, amigos! Bueno, voy a volver a dormir, estaré con ustedes más tarde Bien, buenas noches, Marinette Duerme bien Y gracias de nuevo por todo Bien Es casi gracioso ¿Cómo piensas que puedes dejarme atrás? ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Por favor! Nadie vendrá a salvarte Suerte que mi Kwami se despertó primero ¡No! ¡Ya te lo deje! ¡No tengo lo que quieres! ¡Por favor! ¡Solo! ¡Solo déjame ser! Te lo voy a preguntar una vez más, villano ¿Dónde está el Miraculous del Pavo Real? ¡Ayuda! ¡Por favor! Bien He estado operando bajo la suposición de que Adrien tiene el Miraculous Pero no lo sé con seguridad ¿Y si él no fuera así? Había muchas personas en las que Gabriel podría haber confiado y compartido motivos, ¿verdad? Como su cuñada No, espera, ella no vive en París O Audrey Bourja No, ella vivía en New York O... ¿Varios socios comerciales? Bien Y si Gabriel Agres fuera infamemente un solitario que se llevaba prácticamente con nadie Tal vez fue uno de sus empleados Después de todo ¿Quién no querría convertirse en un gran villano para revivir a la esposa de su infame y cruel jefe? Sí, eso definitivamente tiene más sentido que su hijo ¿Quién engañó? Fue totalmente él Pero... Él tiene mi edad Él era solo un adolescente en este tiempo Hawk Moth era un profesional en manipulación Él era su papá Le resultaría muy fácil convencer a su hijo de salvar a su propia madre ¿No es así? Incluso alguien tan dulce como Adrian Tener una magia como esa sobre ti a una edad tan joven Que te digan que es tu deber Que es por un bien mayor Es difícil decir que no Que tu familia se desmorone así Que alguien en quien confíes te use así Ni siquiera puedo imaginarlo Él fue la víctima más grande de Hawk Moth Ha estado tratando de seguir adelante con su vida Y lo he tratado como un monstruo Tiki ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué se supone que haga? Tiki siempre me ayudó a ordenar mis pensamientos Tiki y... Todavía está aquí Mi diario Hombre, parece ser una eternidad desde la última vez que le escribí Me pregunto que fue el último que escribí Bien, de eso ha sido suficiente A veces pienso que no estoy hecha para estas cosas de Ladywood Pero Chatnot y Tiki realmente creen en mí Por alguna razón leí una nota no relacionada Busqué el síndrome del impostor Sigo haciendo cosas que quiero regalarle a Chatnot Pero Tiki dice que no sería seguro Chatnot se cayó en escena Durante la patrulla de hoy fue tan gracioso Empezó a asfixiarse entonces Chatnot me hizo sonrogar y se burlaron de mí Y para colmo lo transmitieron en vivo por la televisión Lo voy a matar Tiki es una buena compañera para hornear Al menos eso es lo que diría Si ella no siguiera comiéndose la masa Tiki, sé que estás leyendo esto Tiki dice que piensa que Chat y yo nos gustamos Pero no es así Solo somos amigos Entonces, ¿qué pasa si lo aprieto debajo de la barbilla? ¿Y qué pasa si bromea sobre casarse conmigo? ¿Y qué pasa si creo que es lindo y...? Espera, voy a patear a Hotmod con un... Chatnot sigue regalándome rosas Es dulce, pero... ¿Cómo le explico todas estas rosas a mis padres? Oh no, ¿me estoy enamorando? Por alguna razón, en mi diario suena como un trapito Es hora de una nueva entrada Entonces, el hijo de Hotmod ahora trabaja para mis padres Y es realmente agradable Y necesito recuperar el miráculo del pavo real de él Pero no creo que sea una amenaza mientras tanto Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Él realmente quiere ser mi amigo Por alguna razón, no sabe que destroce a su familia Y ahora lo somos Pero tal vez eso es lo que necesita Algunas influencias positivas en su vida Que la gente le recuerde que no necesita ser un villano para ser amado Está tan solo Y Tiki se despertará eventualmente Tiki, te extrañé Y puedo volver a ser Ladybug Tiki, puntos fuera Y probablemente sería mi vida Con suerte Y si Tiki se despierta, Plagg también lo hará Probablemente al mismo tiempo Probablemente dentro de nuestras vidas Chad probablemente diría alguna broma estúpida al principio Pero se ahogaría Es un gran sensible Y me reiré Solo porque lo extrañaba tanto Continuemos donde lo dejamos A menos que él continúe Probablemente lo hizo No hay manera de que siga soltero De todos modos Finalmente conoceré su nombre No lo perderé de nuevo Probablemente se ve raro sin orejas de gato Y tal vez esperaremos a que Adrian venga a vernos Probablemente no lo hará Probablemente vamos a ir a verlo Y el de voluntad Nos hará el Miraculous Probablemente Porque él es un buen chico Por favor Bueno, perdónalo Así no Mejor así Bueno, tendremos que irnos antes de que tenga la oportunidad de conocerse Todos los Miraculous estarán seguros Chadnard puede quedarse con Plagg No los volvería a separar Y no seré un fracaso como guardiana Y me sentiré lo suficientemente bien como para empezar a diseñar de nuevo Y ya no estaré sola Y no tendré que vivir arrepentida Y nadie va a salir más herido Probablemente Buenos días Buenos días, Marinette Qué honor Que la princesa de la panadería Deje su torre para ayudarnos ¿Cómo estás tan despierto? Dormí más que tú Y me siento como un zombie Sin mencionar el crujido en mi cuello Oh, es sencillo He dormido nada Ese saco de harina se ve muy gómodo Ahora mismo Deberías tomar una siesta Yo te cubriré Estoy bien Tú sabes lo que dicen ellos Hornea hasta que lo haga Y esperaba que estuvieras menos sobrio No estaría tan cansado si no lo hubiera mantenido despierto Eh, Ethan Necesito hacer este café más que yo Quiero decir A menos que sea extraño o asqueroso Apenas tome un sorbo Entonces sería menos como un beso indirecto Y más como un pico indirecto Así que, ¿te parece bien? No tienes respuesta a eso Iré a buscar otra taza Ah, 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 ok Un poquito más de azúcar Él realmente necesita una siesta Se ve tan cansado Y tú me lo dices Hey, solo he quemado dos lotes Tres Bueno, tres Es pan extra crujiente Son pérdidas Hornear es fácil Total, pedazo de pastel Un like si tú también bostezaste Mira, Alianino piensa que tú también deberías descansar No quiere dormir Ah, radiante Despreocupado En sueño Adrián El sueño lento Ah, el hombre pollo Necesita una siesta Ey, oye Hasta bostezando me veo realmente bien Lo perdimos De hecho Me siento más animado a seguir horneando Las bromas El ego ¿Quién eres? ¿Chad Noir? Ah Ah No Digo, solo fue una broma estúpida Una muy mala broma Quiero decir, obviamente no eres Chad Noir Si tú fueras él Significaría que puse a tu propio papá en prisión Lo cual obviamente no hiciste Así que Ah, ah En realidad Tal vez voy a tomar ese descanso Eso sí te parece Claro Sí ¿Por qué siempre me pongo mi pie en mi boca? Al menos tomo un descanso ¿Qué pasa conmigo? Mi cerebro está revuelto ¿Por qué sigo comparando a Adrian con Chad Noir? ¿Por qué sigo comparando a Adrian con Chad Noir? ¿Sólo porque digo algunos juegos de palabras? ¡Deja de pensar en Chad Noir! Eso no es justo para ninguno de los dos Todas estas cosas sobre los Miraculous me han hecho ver a Chad Noir en todas partes Marinette ¿Sí? ¿Puedes empezar con unos macarrones de maracuyá? Oh, milady ¿Cómo supiste que la maracuyá era mi favorito? ¿Maracuyá? Por supuesto Genial Ojalá no me haya ido demasiado tiempo ¡Gracias por ver el video!